¡Gracias! ¿Qué sientes antes y después de esa visita? Yo te puedo confesar que hoy estamos aquí con nuestro amigo Ignacio porque hace tres semanas o cuatro yo tuve que ir al dentista. Y entonces, claro, esa música para mí es totalmente descriptiva. Me venían las imágenes del tebeo. O sea, que siempre intentaban sacar una muela e incluso hay cuadros en el Prado, en los museos donde se ve al sacamuelas, ¿no? Sí, sí, claro. Se le llama sacamuelas. Pero ¿por qué tanto miedo con eso, no? Bueno, pero eso es muy, muy, muy antiguo. Hoy ya, afortunadamente para todos vosotros, ya estamos muy modernizados y ya no es tan duro. Bueno, claro, porque había como ese... Una pinza, ¿no? Eso es alicate, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que de alguna manera eso lo tenemos en el inconsciente colectivo, ¿no, Ignacio? Es posible, es posible, pero las cosas van cambiando. Yo creo que ya las nuevas generaciones no son tan susceptibles de todos esos miedos. Yo quiero que me ayudes porque, no sé, yo no soy nueva generación a lo mejor, porque tú sabes que siempre que voy a verte, siempre que le voy a ver a Ignacio, que tiene su clínica en el barrio del Pilar, yo voy en el metro y voy sudando y le veo de tarde en tarde, pero cada vez que le veo, él me ve, eso que estoy como nervioso, yo siempre le digo lo mismo, debo parecer el tonto de Coria, que le digo, Ignacio, vamos a llevarnos bien, no, o sea, nunca me ha hecho daño en años. No, no, ni te lo haré, ni te lo haré, Antonio, no te preocupes. Pero eso entonces le digo, Ignacio, debe haber mucha gente, tenemos que estudiar toda esta historia del famoso Sacamuelas, que era como se le llamaba antiguamente, ¿no? Entonces, no sé si sabéis la anécdota de que ahora que se ha cumplido el 400 años de Cervantes, la muerte de Cervantes, sabemos que murió en 1616 y ahora estamos en el año 2016, con lo cual se cumple el 400 años de la muerte de don Miguel de Cervantes. No sé si sabéis que su padre era cirujano menor y también se dedicaba a ser Sacamuelas, ¿no? Cosas de la época, seguro, claro. Bueno, pero hay anécdotas muy interesantes. Esto de la boca tuvo su importancia, ¿no, Ignacio? No, no, sin duda, claro, en aquellas épocas, pues la boca podría ser un motivo de defunción, pero volando, porque no existían antibióticos y, bueno, la boca es un campo que se infecta muchísimo y esas infecciones se diseminan, pues, facilísimamente por unos espacios, por supuesto, torrente sanguíneo, pulmonar, en fin, bueno, y llevaban a la muerte a muchísimas personas, claro. Y como la anécdota de Ransé II, ¿no? De Ransé II, Ransé II, justamente lo acabas de mencionar. Es una de las anécdotas más importantes, ¿no? Parece ser, Ignacio, que dicen que Ransé II, la momia, le han encontrado que murió por una septicemia. Sí, sí, eso es lo que dicen los estudios que hicieron, que efectivamente, bueno, debía ser un hombre que tenía una muy mala salud bucal y, bueno, pues debido a diferentes infecciones, pues evidentemente le causó una septicemia, creo, y se fue, y se fue. Bueno, además, no solamente es el antiguo antepasado ilustre, porque ahí hay un personaje, 400.000 años hace ya de ello, tú eres de Burgos, ¿no? Sí, sí, sí. Y conoces la Sierra de Atapuerca. Hombre, es conocidísimo ya, afortunadamente, en el mundo entero. En el mundo entero. Arzuaga hace unos estudios extraordinarios. Bueno, hay tres directores ahí que están haciendo un trabajo maravilloso. Tú sabes que uno de los personajes más famosos de la Sierra de Atapuerca, que es Miguelón. Miguelón es el nombre que se le concede a uno de estos analfabestias de hace 400.000 años que lograron reconstruir. Y no sé si sabes que también le hicieron un estudio y también murió porque tenía problemas en la escuela. Esa anécdota no la conocía. Sí, sí, yo me he dedicado a estudiarlo. Pero, claro, de alguna manera uno intenta alimentar sus miedos, ¿no? O justificarlos. Todo un lío, ¿no? Todo un lío en esas épocas. Pero tú dices que eso ya no es así. Ya no es así. Ahora hay una cosa que se llama ciencia. Sí, sí, por supuesto. Bueno, a ver, ayúdanos un poco porque hace poco había que ser médico para ser dentista, ¿no? Claro, efectivamente. En mi generación teníamos que estudiar primero medicina y luego pasar a hacer una especialidad que era estomatología. Hoy en día, pues eso ha cambiado. Claro, hoy existe solo la carrera de odontología, que, bueno, pues claro, es bastante más corto. Eso es, digamos, ya a nivel global. Es decir, se están siguiendo los conceptos del resto de Europa y del resto de los países más civilizados, por decirlo así. Y como decía aquella zarzuela, es que la ciencia avanza, que es una barbaridad. Hoy no hay por qué tener dolor. No, no, no. De hecho, yo doy fe que a mí no me hace daño desde hace años. No, no, por supuesto es así. Hoy no hay por qué hacer daño en la consulta. Bueno, entonces, este es un primer mensaje que me parece importante para todos los asustadizos como yo. Es verdad que hubo una época en que esto era un problema, pero hoy los médicos estomatólogos y después los odontólogos desarrollan la ciencia de lo que sería la cuestión bucal. Claro, efectivamente, ya hoy en día tenemos la anestesia que existía hace muchos años también, pero con unas técnicas muy diferentes a las que usamos ahora. Entonces, de una manera indolora, totalmente, se pone la anestesia y luego ya, por supuesto, pues ya es coser y cantar, ya como tú bien sabes. Yo doy fe. O sea, yo en este caso os puedo decir que a mí no me ha hecho nunca daño. Y por eso, si os parece, vamos a contar con Ignacio en algunos programas, si no te parece mal, Ignacio. Me estaré encantado de venir todas las veces que me lo pida. Yo le voy a pedir varias veces que venga para que nos asesore, para que nos asesore, para que nos ayude a entender. Que nos ayude a todos, ¿no? Y sobre todo que está tan en moda ahora tener una sonrisa bonita. Claro. Y ahí nos queda un tema pendiente que ya tenemos que cortar, Ignacio, que es el de la salud bucal. Ahí hay que atender el tema, ¿no? Por supuesto, es fundamental. Hoy en día tenemos que tener todos una muy buena salud bucal. Bueno, pues ahí iremos acompañando a los temerosos como yo, de la mano de Ignacio. Iremos acompañando para ver qué es lo que nos puede ir enseñando, nos puede ir aconsejando, para tener una sonrisa mejor, como dices tú. Claro, claro. Pero yo prefiero que… Y salud. Salud. Una cosa, podemos hacer… Claro, en vez del punto de vista. Antonio, ¿qué te parece si le decimos a nuestros seguidores que nos manden preguntas a nuestros correos y todo eso, para que nos hagan estas preguntitas, que quizás todos tengamos la duda y te la preguntamos la próxima entrevista? Por supuesto. ¿Qué te parece, Ignacio? ¿Bien? Fenomenal. Bueno, pues ya tenemos un asesor, Ignacio Rinedo, te nombramos asesor del reino y él nos va a ayudar en siguientes programas para profundizar en estos temas. Bueno, hoy ha sido muy simpática la idea, nos hemos enterado de algunas cosas. Gracias. Gracias a ti. Y ya lo sabemos, seguimos en otros programas. Gracias.